Oración Espiritual Espíritu Santo, te pido que escuches mis plegarias, ya que necesito de tu ayuda para atender mis necesidades, pues requiero tu intervención para llenar mi corazón, con el amor del hombre que amo. Oración Espíritu Santo, te pido con humildad que me acerques a mi hombre amado, para que esa persona reconozca mis virtudes y mis cualidades, para que lo hagan querer estar cerca de mí por voluntad propia. Oración Espíritu Santo, te pido que su amor no sea indiferente sobre mi persona, y que exista la buena comunicación en todo momento conmigo. Haz que las energías armoniosas conspiren a nuestro favor, para que podamos llevar una relación favorable. Permite que su amor me llene completamente, y nuestras energías se empaten, convirtiéndose en una más poderosa, y que este poder nos permita trascender, junto al hombre que tanto amo. Prometo con el corazón, amarlo, escucharlo, respetarlo, y ayudarlo siempre, y tratar que todos sus días junto a mí, sean de felicidad. Por mi parte, evitaré llevarle tristezas a su corazón. Con gran fervor te lo pido, Espíritu Santo. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén. 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 Amén.